TNE, Televisión Nacional Evangélica, Cultura, Entretención, Actualidad, Domingo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Punto de Prensa. Gracias por la invitación a este canal que es tan representativo. Consultas de cardiología, oftalmología. El transporte público en Santiago es muy malo. Hemos luchado porque en este país existen posibilidades para todos. Su opinión clara, Punto de Prensa, Información sin Censura. Esto le pone un problema al gobierno. Gracias por la invitación, gracias por el respeto mutuo para poder conversar. Gracias al canal por existir. Es muy importante que estos canales generan acceso a información y libertad de expresión. Tenemos la mejor programación para ti. TNE, Televisión Nacional Evangélica.